La policía de Toronto elevó este lunes a tres el número de muertos en un tiroteo sucedido en la noche del domingo en la mayor ciudad canadiense cuando un individuo disparó de forma indiscriminada contra más de una docena de personas. Además, otras doce personas resultaron heridas, añadieron los investigadores policiales. ¿Qué es la policía de Toronto? La policía de Toronto, Mark Saunders, pidió ayuda al público en la investigación de las posibles razones del ataque. Tiroteo en calles de Filadelfia deja un muerto y cuatro heridos en un mensaje en Twitter. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó sus condolencias a todos los afectados por la terrible tragedia sucedida en Toronto. La población de Toronto es fuerte, resiliente y valiente y les apoyaremos en estos difíciles momentos, añadió Trudeau. Por su parte, el alcalde de Toronto, John Tory, criticó hoy que las leyes del país permitan que una misma persona compre un número ilimitado de armas. El tiroteo se inició alrededor de las locales del domingo, 2 GMT del lunes, cuando un individuo empezó a disparar en la avenida Danforth de Toronto, la columna vertebral del llamado, Barrio Griego, de la ciudad y un lugar repleto de restaurantes y terrazas. Según los testigos, el individuo disparó de forma indiscriminada contra los transeúntes con una pistola causando inmediatamente la muerte a una persona y heridas a otras 14. Varios de los heridos se encontraban en estado muy grave. Las imágenes captadas por una persona con su teléfono móvil y emitidas por las televisiones locales muestran a un individuo caminando por la avenida Danforth con la cabeza cubierta con una gorra de béisbol y una bolsa en el hombro. Al llegar a un local, se gira y empieza a disparar con una pistola que lleva en su mano derecha. Un testigo afirmó escuchar al menos 30 disparos, antes de que el autor fuese interceptado por la policía. El supuesto autor de los disparos fue localizado en una calle cercana a la avenida Danforth y se produjo un enfrentamiento con los agentes de la policía. El individuo fue localizado muerto poco después. La policía todavía no ha aclarado si murió a consecuencia de disparos de los agentes o si se suicidó. El alcalde de Toronto, John Tory, también se trasladó a Danforth, donde condenó el deplorable ataque antes de asegurar que la ciudad tiene problema con las armas de fuego porque las pistolas están demasiado disponibles para demasiadas personas. Desde el comienzo de 2018, se han registrado 212 tiroteos en Toronto en los que han muerto 26 personas, lo que supone un aumento respecto a los 188 incidentes y 17 muertes ocurridas durante el mismo período del año anterior. Con información de AP y EFAE. Gracias.